Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo libre Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo libre El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio Ay de mí, llorona, 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 llorona de un campo libre No sé que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo No sé que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llovame al río Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío 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 Lo que es martillo Llorona porque me muero de frío Llorona porque me muero de frío Llorona porque me muero de frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!